hola queridos amigos bienvenidos una vez más a este día de un sin que el día de hoy estaremos haciendo un unboxing de varias cosas pero tal vez me van con ropas diferentes porque voy a grabar videitos de cada unboxing que me vaya llegando así que bueno vamos a empezar ya saben como siempre como siempre no puede faltar nuestra querida y bellísima amiga kira que está por aquí saluda ahí está la que era pero bueno vamos a eso por eso tenemos aquí nuestro primer paquete pero ya podemos ver aquí ya lo podemos ver aquí y bueno vamos a ver qué es según es un sofá rascador de 40 por 60 40 por 60 que se ocupa toda la pantalla ahí lo pueden ver es que es de es como de bambú bueno así de bambú y tiene un poco de tela a ver tranquila bueno no viene pero bueno este es el primer unboxing que tenemos para el día de hoy y bueno continuamos con el unboxing como ya vieron de veamos que traemos el día de hoy con qué producto será qué producto será y parece que digo un boxing y viene corriendo aquí ya ahí viene corriendo aquí ya un boxing un boxing que era un boxing un boxing pero bueno vamos a ver qué producto hemos comprado de nuestra preciosísima waifu así que vamos a ir yo vamos a ver qué producto compramos y para esto pues hay que quitar el fondo y pues si no se alcanza a ver aquí viene así un paquetito vamos a abrirlo listo listo ok viene ok se ha llevado viene bien se ha llevado entonces vamos a abrirlo lo vamos a pegar es como un tipo pergamino y aquí vemos qué modelo tiene ok ok ya lo pueden ver ya lo pueden ver se parece de hecho a la de atrás pero jeje vamos a abrirlo vamos a abrirlo viene con sus ganchitos para que se pueda colgar en los dos clavitos aquí viene la impresión la impresión es en vinilo no creo que lo alcancen a ver tan 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 de hecho ahí no sería no yo la impresión de la calidad es muy buena ahí pueden ver se ve bastante bien mide bueno vamos a ver vamos a las especificaciones nuestro producto y dice hace es de 25 por 75 centímetros y pues vamos a que no bueno crean ahí están las medidas ahí están llegó rapidísimo y pues bueno aquí viene para ponerle los ganchitos aquí aquí se ponen los ganchitos supongo que hay que todas estas tapas ok si ok se pone uno y ponemos el otro ok así pues ya podemos colgarlo muy bien muy bien muy bien para adornar nuestro templo de marín bueno chicos gracias por ver bueno gracias por ver sigamos con el siguiente unboxing ah pues continuamos con los unboxings aquí tenemos otro ya se imaginarán de que es así que bueno abrí la bolsa igual aquí venía un poco abierto creo que me he dado cuenta que se abren cuando son como especie de tubo cuando manda tal vez recordarán cuando me llegó otro unboxing que hicimos que si también venía que no que venía roto que faltaba tiempo no sé qué pos pos ahora ya les sale mira tenemos aquí un tubito un tubito tenemos otros tubitos pero tenemos otros tubitos tubitos o así ok bueno también hay que revisar bien bien las bolsitas pues bueno vamos a empezar con estos miren tenemos unas puntas para cautín unas puntas para cautín vamos a sacarlas y a ver tal porque fui a una tienda de electrónica y no vendían puntas de cautín ok es un tubito es como un tubito de cobre esta es así que es más puntiaguda para tal vez remover las remover la soldadura y tenemos otro igual también es un tubito de punta no sé cómo pasó aduanas esto podrían ser este tipo de misión pero bueno tenemos eso pero bueno vamos a lo que nos importa tenemos aquí podemos ver tenemos uno dos tres cuatro y luego dos grandes vamos a ver qué trata vamos a empezar con este está impreso en vinil muy bien ok te puedo quitar esto sin problema de hecho vienen así en estos como rollitos para que no se doble pero bueno aunque sí se dobló un poquito de este ahí se puede apreciar que estamos por doblado pero bueno nada más vamos a regresarlo aquí ok ese fue uno vamos a ver el otro muy bonito muy bonito y como son de lona durarán por años mientras no les peguen el sol pues estarían inmortales vamos a ver el otro de hecho está bien que se hayan mandado uno por cada un rollito por cada una de las cosas de las que pedí ahora entiendo por qué costaban lo que costaban el otro pueden ver la calidad de la impresión es buenísima al siguiente ahora son los chiquitos otro falta uno más chiquito no uno más chiquito sí el chiquito debe ser como que hay varias medidas y compré de las medidas chiquitas y de las medidas grandes se parece y vamos a ver vamos a ver creo que con esto ya se cumplirá el otro video y bueno este viene hasta en un tubo en un tubo así de de planos los que estudiaron arquitecturas ahora estos sí son más grandes sí perdón perdón ah sí está muy padre wow y si nos mandamos en marcas ok ese fue uno y vamos a ver el otro está bastante bien el precio lo que pagué muy bien oh sí bueno chicos eso fue el unboxing de hoy muchas gracias por ver esos son también mis regalitos de navidad adelantados adelantados gracias chicos gracias por verme no se los olvides darle like suscribirse y nos vemos en el siguiente video de unboxing días y nos vemos y no se no se